Migrantes haitianos fueron abandonados en León después de buscar en la Ciudad de México el trámite para contar con un carnet de trabajo. Este miércoles regresaron a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, pero en León, para solicitar nuevamente su carnet para poder laborar en México. Es el deseo de varios de ellos. Leyendo un libro, jugando con sus hijos, escuchando música o durmiendo, pasaban el tiempo de espera. Al pasar la noche en la casa del migrante Galilea, llegaron a temprana hora a la delegación en León, con la finalidad de ser los primeros en ser atendidos. Un futuro para sus hijos y que ellos como padres de familia puedan trabajar es lo que buscan los migrantes haitianos. De ahí su insistencia de contar con su carnet para conseguir un empleo formal en suelo mexicano. Es para trabajar aquí en México para apoyar a mi hija, porque yo tenía que comprar cuatro bandas y estaba quedando sin correjo. Entonces yo no necesito trabajo y no necesito papel, no puedo trabajar. Hasta el momento, desde las oficinas centrales no se ha emitido comunicado alguno sobre la situación que se tiene sobre los 40 haitianos que se encuentran en León. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.